Muy buenas, en este vídeo vamos a ver una de las tres maniobras en el circuito cerrado que tendrás que superar para poder llevar un remolque o un semiremolque con tu camión. Hablaremos de los permisos C1 más E o C más E. En el vídeo vamos a ver la maniobra de marcha atrás en recta y curva. Veremos primero una descripción de la prueba, después te daremos algunas recomendaciones para poder superarla con éxito y comentaremos los principales faltas o defectos que pueden hacer que suspendas tu examen, pero sobre todo las estrategias para poder evitarlo. Mi nombre es Francisco Paz, soy experto en formación vial y evaluación de conductores y conductoras en Academia del Transportista. En nuestro canal AT Academia del Transportista podrás encontrar guías, consejos, tutoriales y todas las novedades relacionadas con logística, transporte y seguridad vial laboral. ¡Comenzamos! Maniobra de marcha atrás en recta y curva con un vehículo articulado o remolque. Descripción de la prueba. La prueba consiste en realizar un recorrido marcha atrás en recta y curva para girar a la derecha o a la izquierda en una esquina, lo que llamamos hacerla L. La prueba se realiza en una calle donde tendremos delimitado un carril de 4,5 metros de ancho por un bordillo en el lado que vamos a hacer la maniobra de marcha atrás y por marcas viales en el otro lado. Para los conjuntos de vehículos con remolque de dos ejes, cuando el eje delantero es un eje móvil, el carril tendrá una anchura de 7 metros. La prueba se realiza siempre hacia el lado izquierdo. Colocación del vehículo. Entraremos de frente en la calle con nuestro trailer o camión con remolque y nos detendremos pasada la curva dentro del carril y para ello debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, debemos estar al menos a 10 metros del inicio de la curva, medidos desde la parte trasera del remolque o semiremolque. Segundo, el conjunto de vehículos debe quedar paralelo y dentro del carril, bordillo por un lado y línea en el suelo o por el otro. Nos detenemos y esperamos la indicación del examinador o examinadora para comenzar la prueba. Recuerda, siempre a su lado. Realización de la prueba. Iniciamos la maniobra retrocediendo marcha atrás el ramo recto, recorreremos la curva y seguiremos en igual condiciones de marcha otros 10 metros dejando el conjunto de vehículos dentro del tramo recto final antes de detenerte. Debes tener en cuenta que, primero, la marcha atrás debes efectuarla siguiendo un régimen uniforme de marcha. Y segundo, debes quedarte sensiblemente centrado en el carril de 4,5 metros de ancho o lo que habíamos comentado de 7 metros para aquellos remolques que tengan el eje delantero móvil. Recomendaciones. Colocación del vehículo. Al colocar el trailer o el camión con remolque hacia adelante para dirigirlo al inicio de la prueba, ten mucho cuidado con subirte al bordillo que delimita la curva. Aunque la prueba en sí no haya comenzado, durante todos los trayectos para dirigirte a las diferentes maniobras de examen, subirte a los bordillos o tirar las vallas de las distintas maniobras supondrán la eliminación directa. Para evitar subirte al bordillo, ábrete bien en la curva. Las líneas de carril, cuando vas hacia adelante, no significa nada. Es decir, que puedes pisarla tranquilamente. Una vez superada la curva, vete buscando ir paralelo al bordillo y centrando en el carril el conjunto para dejarlo paralelo. Cuando lo consigas, te detienes al menos a 10 metros de la curva y allí esperas la señal del examinador o examinadora para comenzar la prueba. Realización de la prueba. Antes vamos a repasar los principios básicos de la conducción con remolque cuando va a marcha atrás, porque no tiene nada que ver un vehículo rígido con un vehículo que lleve remolque. Primero, si quieres ir recto tienes que mirar por ambos espejos y si ves el remolque tienes que girar el volante levemente hacia el retrovisor al que te aparezca. Las correcciones no son inmediatas, por lo que tienes que anticipar los movimientos y deshacer el giro un poco antes de que el remolque se acabe ocultando. Si quieres que el remolque inicie el giro hacia un lado, tienes que girar la dirección hacia el lado contrario. El remolque empezará a hacer la tijera y casi a 90 grados tendrás que girar la dirección al mismo lado al que quieres que gire el remolque hasta enderezar el conjunto. Vamos con la prueba. Las referencias te las indicará tu profesor o profesora. Estas solamente te las damos para que te hagas una idea de las trayectorias que va a realizar el remolque o semiremolque en función de lo que gires el volante. Inicia el recorrido marcha atrás buscando que el camión vaya paralelo con el remolque. Recuerda mirar por los espejos de ambos lados y las leves correcciones hacia el lado del espejo en el que veas aparecer el remolque. Vete a una velocidad uniforme, sin dar acelerones o frenazos bruscos. Pasado poco más de un metro, debes empezar a girar el volante al lado contrario a la curva, es decir, al centro de la calle. Con un cuarto de vuelta suele ser suficiente. Deja que el camión ruede otro metro generoso más y vuelva a dar otro cuarto de vuelta al volante al mismo lado que antes. Con esto, un cuarto de vuelta y otro cuarto de vuelta habrás dado media vuelta al volante. Bien, observarás que el conjunto empieza a hacer la tijera y que en un momento dado la rueda trasera del remolque empezará a pivotar, es decir, que va a girar sobre sí misma sin que realmente el remolque vaya hacia atrás. Este punto es el punto sensible en el que si te adelantas en la corrección te subirás al bordillo y si te atrasas te saldrás del carril. Las correcciones adecuadas ¿quién te las darás? Bueno, el número de prácticas que hagas en tu autoescuela. Estos son cosas que son más fáciles de hacer que de explicar. Seguimos. Cuando la cabeza tractora o camión forme casi un ángulo recto, recuerda que habíamos girado ese cuarto de vuelta, otro cuarto de vuelta, empieza a hacer la tijera, bueno, casi cuando esté a 90 grados, gira la dirección de forma ágil hasta que se alinee con el remolque. Una vez llegado a este punto ya solo te queda mantener el conjunto alineado y continuar hasta dejarlo centrado o sencillamente en el carril y a 10 metros de la curva. En los conjuntos de vehículos con remolque con el eje delantero móvil sí que se permite un movimiento de rectificación hacia adelante, en el resto no. Criterios de calificación. Al realizar la maniobra no deberás subir al bordillo ni forzarlo con ninguna de las ruedas. Pisar o rebasar las marcas que delimitan el carril con alguna de las ruedas del eje trasero. Detener el camión ni realizar movimientos de la dirección con el vehículo inmovilizado. Derribar, golpear, empujar, rozar o tocar jalones u otros elementos utilizados para delimitar los espacios. Estos son los criterios más habituales que suelen calificar los examinadores el día de la prueba. Como faltas eliminatorias. Subirte al bordillo con alguna de las ruedas. Si la rueda despega del asfalto está suspendida. En caso del bordillo móvil, arrastrar este desplazándolo saliendo la rueda de la zona delimitada. También es eliminatorio salir del carrino o zona delimitada con alguna de las ruedas del eje trasero. O detención con movimiento rectificación hacia adelante, salvo que lleves un remolque con el eje delantero móvil, que entonces sí que te van a permitir un movimiento hacia adelante de rectificación. Como faltas deficientes, en el caso de que habíamos comentado del bordillo móvil, si lo empujas, lo desplazas, pero la rueda no sale, entonces la falta será deficiente. Forzar el bordillo será una falta deficiente. Recuerda que no es lo mismo que forzar que la rueda despegue del asfalto. Si despega del asfalto, en vez de deficiente es eliminatoria. También es deficiente que golpees el bordillo fuertemente o que circules con el freno de estacionamiento eléctrico accionado y que afecte a la marcha del vehículo. También será deficiente si giras el volante con el vehículo detenido. Como faltas leves tiene detención sin que haya movimiento del volante, excepto conjuntos con eje delantero móvil del remolque. Posición final sensiblemente oblicua. Calado del motor. Circular con el freno de estacionamiento eléctrico accionado, pero no afectando a la marcha del vehículo. O arrancar de forma brusca o a salto. O bien aceleraciones en vacío. Actitud ante el examen. Procura mantener una actitud positiva. Colabora con el personal examinador y sobre todo pelea el examen hasta el final. Ante la duda piensa que estás aprobado o aprobada. Y continúa toda la secuencia del examen concentrándote en la maniobra que estás realizando. No vayas a pensar en los posibles errores que puedes haber cometido. En el examen te van a permitir fallos. Hemos visto que sólo suspende si comete fallos en cualquiera de las combinaciones que te voy a explicar. O bien cometiendo una falta eliminatoria. O bien dos faltas deficientes. O bien una falta deficiente y dos faltas leves. O bien cuatro faltas leves. Como ves es muy difícil tener en la cabeza la suma de estos errores. Además si cometes un error solamente el examinador es el que puede aplicar el criterio objetivo para decir si la falta es leve o es grave o es eliminatoria. Con lo cual si alguien te suspende que esa persona no seas tú. Pelea el examen hasta el final. Bueno esperamos haberte ayudado en saber cómo se realiza esta prueba de marcha atrás en recta y curva. Pero si tienes alguna duda no dudes en consultarlo a través de nuestro canal. Si aún no lo has hecho suscríbete. Es la mejor forma de estar al día de todo lo que se cuece en relación a tu desempeño como transportista. Te esperamos.